Estos son los cuatro, oye mira, dura es la vida, trampa que nos pone, piedras en mi curso, que se me interpone, calculando aquel que viene con malas intenciones, y depende su actitud, él sabrá por mis acciones, oye que traiciones, peligro, eso no está en mi libro, analiza y piensa que yo tengo la chipe, yo siempre me libro. Te doy la juja, no, hasta donde piensas, y hasta donde pimes de la mano, es lo que quiero, no es lo que piensas, ya tú eres mi hermano, si yo soy yo, yo prefiero yo lo mismo, es la loda, en el caso, aricko cálcer, que ya me estés de la mano, y a mi me dicen mira, coquito te vas a caer, pa te tienes sin cuidado, te dicen las puestas, te vas a caer, pa te tienes sin cuidado, vacune, que te vas a caer, mira, pa te tienes sin cuidado. Cuando yo era chiquitico, mi papá me enseñó Que no le hiciera daño a nadie Y menos a los ojos de Dios Pero si tú te equivocas El destino de la pliga Allá tú sí rebalas Y tengas chamaco rectifica Oye, oye Es porque quiero Es porque pienso que tú eres mi hermano Yo soy yo, soy yo, siempre sigo yo Lo mismo, la loma en el llamo Ay, ya recogerse Que ya el machete cambió de mano Y me dicen Cojito, te vas a caer Pa, te tienes sin cuidado Cojito, que te vas a caer Mira Pa, te tienes sin cuidado Padule, tú te vas a caer Pa, te tienes sin cuidado Repítelo de nuevo, repítelo otra vez Mira, pa, te tienes sin cuidado Coño, Cojito, mi hermano Tú eres el mío Contigo nada se compara Y yo les pido Y no se dan cuenta Que están echando con la cara Aprendan Que de cada chisme Y de cada brujería Este es lo que tú sobrevives Siempre estoy alerta Tú que me matas Y hasta como parte Que es pirata del Caribe Gonzalo Gonzalo No copies Escribe Si no te llegas Prende el airdrop Y recibe Tú sabes Vamos Quiero que me quema Oye Bien clarito Mira No puedo parar mi red Ay yo Para matarte Guayabito Eso Quiero que me quema Oye Bien clarito No puedo parar mi red Ay mira Para matarte Guayabito Está clarito No puedo parar mi red Pa qué Para matar un guayabito Oye Patula te apunta Y te dispara Cojito No puedo parar mi red Es que no puedo Para matar un guayabito Soy buen hijo Soy buen hijo Soy buen padre Soy buen padre En Cuba y en el mundo Soy los cuatro Soy buen hijo Soy buen padre Soy buen hijo Soy buen hijo Soy buen padre Soy buen hombre En Cuba Tengo uno Pa qué camino Se me abra Soy buen hijo Soy buen padre Es querido Soy buen hombre En Cuba Tengo uno Por su peor enemigo Sencillo Patula DJ José Carlos En el pastel Jajajaja Jajajaja Jajaja 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 Los perejola Al centro Macando te trae Tú sabes Jajaja 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 Gracias.